Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Jesús, bendito Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios bendiga en esta hora, gloria a Dios, bendito Jesús, bendito Jesús, santo, santo, santo el Cordero, gloria a Dios, gloria a Dios, mi alma adora a Dios santo santo gloria a Dios, gloria a Dios Dios te bendiga en esta hora, bendita la gloria de Dios santo santo libro de Jeremías libro de Jeremías capítulo 6 mi alma adora a Cristo mi alma, ay papito santo santo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios capítulo 6, versículo 14 bendita la gloria Jeremías capítulo 6 versículo 14 bendito el nombre de Jehová Padre Santo gracias en nombre del Padre, el Espíritu Santo amén dice y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz Padre Santo, Padre Bueno Dios de gloria y de poder Espíritu Santo en el nombre de Jesús yo no soy merecedor de tu misericordia no soy merecedor de esta salvación no soy merecedor de que ni que tú me escuches Señor amado gracias gracias por complacerte en escucharme gracias Señor amado en el nombre de Jesús hágase conforme a tu voluntad Dios mío para nuestra mente nuestro espíritu nuestro corazón en el nombre de Jesús gloríficate sana restaura levanta liberta y sana en esta hora papá gloríficate Dios mío como sólo tú sabes hacerlo a ti doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús amén oye dice la Biblia santo 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 Dios está dolido Dios está dolido es el tema fresquecito del cielo ahora mismo cayó Dios está dolido bendita la gloria de Dios dice la Biblia Jeremías 6 13 dice porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores versículo 14 que fue el comienzo y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz santo Dios está dolido Dios está dolido bendita la gloria de Dios porque Dios está dolido porque Dios mandó a su pueblo a su iglesia vas arriba si lees en los versículos de este capítulo 6 Dios está hablando de Israel bendita la gloria de Dios de Jerusalén mi armador a Dios y la ciudad escogida por Dios el pueblo escogido por Dios Israel donde está Jerusalén donde están los judíos donde está bendita la gloria de Dios los que Dios llamó para servir su pueblo el pueblo de Dios a los suyos vino y los suyos no le recibieron más aquellos ay santo nosotros Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios entonces nos mandó a predicar este evangelio nos mandó a exhortar esta palabra nos mandó a que pregonamos Jesucristo el nombre de Jesucristo que sana restaura levanta liberta y salva si si Dios sana Dios salva Dios levanta Dios liberta mi alma adora Dios Dios salva entonces dice porque desde el más chico de ellos hasta el más grande o sea quiere decir que el más grande los predicadores el más chico los que empezó los otros días mi alma adora Dios dice todos son engañadores oído abierto bendita la gloria de Dios porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia bendita la gloria de Dios dice porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores profetas sacerdotes predicadores por el maestro por cuanto todos pecamos pecados están destituidos de la gloria de Dios o sea que para nosotros brillar ante los ojos de Dios tenemos que tener a Cristo hablar a Cristo amar a Cristo predicar a Cristo hablar de Cristo caminar a Cristo Cristo tapa nuestros errores Cristo tapa nuestro pecado Cristo tapa nuestra imperfección y cuando la herida de mi pueblo y curan la herida de mi pueblo con liviandad o sea con boberías con 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 cosas suaves con palabras mansas con palabras de embuste con engaño bendita la gloria de Dios porque dice arriba cada uno sigue la avaricia el directo ava sequía ven cerveza aquí Dios está dolido Dios está dolido bendita la gloria de Dios todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz lo que hay es guerra entre medio de las congregaciones lo que hay es guerra entre medio de los concilios lo que hay en guerra entre medio de los pastores evangelistas hay remilcu cristo viene cristo viene cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga un pueblo sin enojo sin ira sin rencor sin avaricia sin mentira vence manina vestidura sin mancha cristo viene pueblo iglesia de Dios cristo viene y viene ya bendita la gloria de Dios levantemos nuestra mirada cristo revolvamos a nuestros a manera del principio volvamos a las primeras obras bendita la gloria de Dios para poder alcanzar la salvación volvamos a las manos de cristo dios te bendiga dios te guarde en esta hora bendita la gloria de Dios tenemos que tener a cristo amar a cristo para poder perseverar amar a cristo para poder vencer si yo amo a cristo el amor de cristo está en mi y ese amor me conlleva amar a mi prójimo amar a todos hasta mi enemigo bendita la gloria de Dios levantemos la mirada caminemos una vez más para cristo dios te bendiga dios te guarde y nos vemos la